¿Cómo modificar la jornada a un grupo? Ubicado desde el módulo administrativo, selecciono en el menú establecimiento, en la opción grupos, configuración de grupos. Encontraremos un formulario en el cual debo seleccionar la sede. Una vez seleccionada la sede, encontraré el listado de los grupos de esa sede, el cual incluye una información en la segunda columna que es la jornada. Para editar esta información, debo seleccionar el grupo al cual voy a modificar la jornada y en el lado derecho presiono el botón verde que me permite editar la información de ese grupo. Una vez seleccionado, encuentro la información del grupo en el cual voy a encontrar una casilla jornada. Voy a modificar de jornada de la mañana a jornada de la tarde para mi grupo y le doy clic en guardar. Esto me guarda los cambios del grupo, volvamos al listado y confirmamos que el grupo está en la jornada de la tarde.